En el PAN no hay delincuentes disfrazados de políticos, recalcó el líder estatal de este instituto político, Miguel Ángel Chávez Zavala, al informar que todos los aspirantes a cargos de elección popular que fueron sometidos a escrutinio por el CISEN salió sin nexos con el crimen organizado. Establecimos una cantidad muy importante de filtros y de protocolos que nos permitieran, primero, proteger a nuestra institución de no permitir que pudieran integrarse, involucrarse o vincularse con Acción Nacional algunos delincuentes disfrazados de políticos que pretendieran ocupar alguna candidatura de Acción Nacional. En rueda de prensa, Chávez Zavala dio a conocer que en un primer bloque los 24 candidatos a distritos locales, así como 45 aspirantes a los ayuntamientos, 12 a distritos federales y de representación proporcional, no tienen antecedentes penales ni vínculos con la delincuencia. Fueron 45 candidatos a presidentes municipales, 24 candidatos a distritos locales, 12 candidatos a los distritos federales y la lista de candidatos a diputados de representación proporcional. Hoy podemos nosotros afirmar y dar a conocer públicamente que ninguno de estos candidatos, primero, tiene antecedentes penales. El líder de la Albiazul exhortó a los demás partidos a que de igual forma hagan público los resultados que arroje la investigación del CISEN de sus candidatos. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.